Y esto fue lo que pasó en Veracruz. ¿Qué fue? ¿El avión? El avión se cayó. Vean las imágenes, así fue el accidente de esta avioneta que dejó a un piloto muerto. Me acuerdo a datos preliminares, se registró una tormenta eléctrica en la zona y un rayo habría alcanzado la avioneta. El piloto perdió el control y desafortunadamente se desplomó. Autoridades ya investigan estos hechos.